Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades El Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades facilita la orientación profesional de los y las estudiantes hacia una carrera. Se dirige a dos perfiles de alumnos. Uno, aquellos que desean iniciar sus estudios universitarios postergando un año la elección de carrera. Dos, aquellos que desean obtener una segunda oportunidad de ingresar a una carrera a la cual no pudieron acceder vía admisión regular. El programa introduce a los y las estudiantes en una variedad de disciplinas y campos de estudio sobre procesos sociales, históricos y culturales relevantes para su formación intelectual y futuro desempeño profesional. Durante el primer semestre, los y las estudiantes cursan seis asignaturas obligatorias, cinco cursos troncales que analizan fenómenos sociales, políticos e históricos relevantes para el mundo occidental y la región latinoamericana desde el siglo XVI hasta la actualidad. Además, deberán elegir tres cursos optativos vocacionales que les permiten profundizar y clarificar su vocación profesional para elegir una carrera de transferencia. Al término del primer año, quienes cumplan con los requisitos académicos podrán postular a una carrera de transferencia. Los programas, al ser cercanos con las carreras de transferencia, permiten convalidar internamente entre siete y dos asignaturas, por lo que los y las estudiantes de bachillerato podrán avanzar más rápido en la malla curricular de su carrera de elección. Los y las bachilleres de la UDP saben identificar los aportes fundamentales de varias disciplinas para la comprensión de procesos históricos que han dado forma al mundo contemporáneo, con énfasis en las sociedades chilena y latinoamericana. Asimismo, poseen una formación en habilidades académicas básicas en lectoescritura, que contribuyen a un mejor desempeño en las distintas carreras de transferencia.